Música Muy buenas guapis, bienvenidas una vez más al canal En este vídeo como estáis viendo os voy a enseñar como hago yo para usar esmaltes normales Cinta uñas, como queráis llamarlos, para usarlos tipo gel Tengo muchísimos esmaltes y la verdad que esta es la mejor forma que encontré Para reutilizarlos y poder usarlos como si fueran esmaltes semipermanentes Entonces como estáis viendo en la imagen lo que hago es echar en un vasito que esté dado la vuelta Porque me he dado cuenta que en el plástico o en el papel se seca antes en el vasito No sé por qué, si es de cristal, yo por lo menos los que tengo son de cristal Los vasitos que yo uso y la verdad que tarda bastante en secarse Y me da tiempo a utilizarlo antes de que seque Como habéis visto le he puesto un par de gotitas del transparente Y le pongo dos o tres también del pintauñas que vaya a elegir He elegido este de Kiko porque me parece que está bastante bonito y llamativo Y bueno, quería enseñaroslo Y como he dicho un par de gotitas del transparente y un par de gotitas del esmalte Nunca debéis echar más esmalte que Top Coat Por si no lo he dicho este Top Coat es un Top Coat de Lina La marca esta creo que es china, no sé, es marca Lina Y yo le he echado un par de gotitas Y bueno, como habéis visto le he puesto una capita Lo he curado en lámpara dos minutos Porque bueno, como sabéis mi lámpara es UV normal Y tarda dos minutos Pero si la vuestra es LED o combinada Pues un minuto o treinta segundos me imagino que bastará Como veis se limpia muy bien Yo lo limpio con alcohol puro Tanto el pincel como el tarrito, el cristal, el vaso, lo que uséis Porque me resulta mucho más fácil que hacerlo con acetona Ya que como es Top Coat la acetona no lo limpia bien Sin embargo el alcohol limpia bien el esmalte y el Top Coat Así que mirad, como veis pues con alcohol se quita todo muy bien Aunque no sé por qué estuve usando este pincel Creo que fue para ponerlo a prueba Y no me gustó nada Este pincel no lo voy a usar para cuando use el gel Porque ya digo no me va nada bien Más adelante lo cambio porque me estaba yendo Creo que es con este color, con el azul Tuve que dar, creo que fueron cuatro capas Porque es un pincel muy duro Y no me distribuye bien el producto Como veis le pongo dos o tres gotitas Y un par de gotitas del azul Este azul es de los chinos No tiene más Quise probar con varias marcas diferentes Y bueno cogí el de Kiko Este de los chinos Y al final otro que también es Creo que de los chinos la verdad que no lo sé Tengo esmaltes que me regaló mi hermana Y a su vez a ella se los regalaron Así que no sé de dónde salieron Simplemente os dejaré la marca Como he hecho con estos dos Que os enseño la numeración y todo Por si os gustan pues que los compréis si queréis Como veis la primera capa siempre va a ser prácticamente transparente Y como he dicho antes con este azul tuve que dar cuatro capas Para que estuviera bien uniforme el color Y al final la última capa la di con otro pincel Con el pincel que uso normalmente cuando hago gel Y bueno este no sé para qué lo usaré Pero para el gel no, no va nada bien Y también como os estaba diciendo antes Esta es la mejor forma que he encontrado Para reutilizar los esmaltes normales Que tengo en casa Ya que alguna vez he probado A pintarme directamente con el esmalte Y luego ponerme una capita de Top Coat De cualquiera que use en ese momento Y aguanta, si aguanta bien el color Bastante bien Pero tarda bastante en secarse Ya sabéis el esmalte Bueno depende del esmalte Y de donde viva Si hace calor, si hace más frío Pues se secará antes o después Y esta forma me gusta porque Simplemente lo metes a curar en lámpara Y te tarda lo que te tarde tu lámpara en secar O sea no hay más Y cuando lo sacas está seco Si o si No vas a tener problemas De que no se te haya secado la capita Como veis ya he cambiado el pincel Este es mucho mejor Esta ya es la tercera capa creo Así que las dos últimas las di con este Porque distribuye muchísimo mejor Por el producto Y va muy muy bien Y bueno también comentaros Que esto lo hago a gotas Como quien dice Cuando echo un par de gotitas Del Top Coat Y un par de gotitas Del color de esmalte Básicamente esa mezclita Te va a dar para una uña Las dos o tres capas Que le vayas a echar O cuatro si hace falta una cuarta O te va a dar para dar Una primera capa En tres o cuatro uñas O sea no te va a dar para más Porque si Yo me he dado cuenta Que al hacer más productos Se te seca Y no vale para nada Esa se desperdicia Y bueno pues No queremos desperdiciar producto Este vídeo está precisamente Lo estoy haciendo precisamente Para que aprovechemos Los esmaltes que tenemos Normales Y los podamos usar Tipo gel Y si lo hacéis En gran cantidad Se va a secar Y se va Y lo vais a tener que tirar Porque se va a poner malo Así que bueno Como estáis viendo Este ya es el tercer color Es muy fácil Muy rápido Me gusta mucho Y bueno pensé Que era un buen vídeo Por si Lo estuve mirando Y si ya hay vídeos En internet de esto Y además es que Hacen prácticamente Lo mismo que hago yo Pero bueno Por si acaso No los habéis visto Que sepáis Que esta es una manera Muy buena De aprovechar esos esmaltes Que tenemos en casa Y que Y que no usamos Porque bueno Pues porque se nos va Levantando el color Y bueno Preferimos usar esmaltes Semipermanentes Por lo menos yo Prefiero usar Los semipermanentes Y estar con las uñas Varios días pintadas Y nada Es muy fácil Como estáis viendo Ya está hecha también esta En las otras No os he enseñado Pero cuando está ya secas Le pongo una capita Del top coat Que nos guste El que estemos usando En ese momento Y ya estaría Ya estaría hecho Muy fácil Muy rápido Como veis Quedan muy bonitas Parecen esmaltes Semipermanentes Como ya os he dicho Lo he hecho muchas veces Esto Y si os puedo asegurar Que a mi por lo menos Me duran muchísimo Como si fuera Un esmalte semipermanente Así que nada Espero que os guste el vídeo Que os sirva Si os ha gustado Decídmelo en los comentarios Si no os ha gustado También Decídmelo No hay problema Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!